Que esta bien alejado, vamos a ver si no hay nadie Vos ya hiciste esa con la de sur? El Kjok Si, la siente bien Porque cambia ya Como? Si jajaja Ya se rindieron Vamos ya, que onda Porque nos llegamos, yo no se jodlo No, es Ghost Hay una acá a la izquierda Es Ghost, pero Sí, te cuento Ya agarraron la lupa Hay otros más porque ya no está en la lupa No creo que te haya hecho cambios Debe estar bugueado, ¿no? No, 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 no Lo ha batido, boludo ¿Sí? Sí. No sé dónde está meto. Y lo maté. Che, hay gente acá arriba. Sí, arriba de ese edificio. Gracias. 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 Mira, boludo, si leí todo en la cara o no. Eran los que nos habíamos matado, boludo. Está relajado. Lo hago. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 ¡Para, para, para, para! ¡Entra, entra, entra! Hay gente arriba. Hay gente arriba. Ay. Ahí arriba habla. Ah, tío. Vamos a tener que esperar que ellos salten primero ¿Vení ahí? ¿Qué es el coso, no? ¿Qué cosa? Ahí está, agarraron el helicóptero Joder, puta No van a esperar allá arriba, hombre No, ni idea, hombre No, nunca me metí, ni sabía que había un túnel O sea, lo vi recién como Cuidado, a la izquierda Vamos a esperar acá Objetivo aquí Marcó un objetivo El camino no importa Ya está avanzado, nueva suena segura y alcanzada Se van para allá Podríamos ir a seguir los, blud, porque Ellos lo que están haciendo es un barrio hacia la derecha Está bien El círculo tiene más O si no esperábamos, íbamos derecho, ¿no? Porque no sé dónde puede cerrar Si Si Desarriba está A vos te faltaría Fantano, ¿no? Ah, ok Que buenísimo No, y esperamos acá nomás A ver cómo se mueve el robo de la derecha Yo miro para la izquierda Y la derecha Viene el gas Y viene rápido Pero te va a cambiar y te va a sacar fantasma Ah, ok Y hacerlo, ¿no? Y cambiar Gente por acá, ¿qué tal eso? ¿dónde está? Ya os acercándose, reubicando zona segura A la izquierda se está andando, pero no sé dónde Ahí tengo la derecha ¿sí? 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 ¿viene la tormenta o no? ¿sí? ¿sí? ¿vienen con escuencia? ¿vienen con escudo? ¿sí? ¿sí? ¡mata los atomos? Vamos a cuidarnos de la derecha Quedate... agachado, ¿no? Está muerto Tiene el escudo de los otros, hijo de puta, hombre Espera, quedamos nosotras la del escudo, no? ¿Qué tenés acá? ¿Qué tenés acá? Seguí por ahí, distraerlo por ahí, distraerlo por ahí, por la derecha, distraerlo Sí, está viniendo para mí Y lo maté a uno Dispáralo del otro, disparalo que yo lo disparo ¡Vamos! ¡Vamos, vieja! No, 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 no! ¡Vamos! Gracias por ver el video.